Enrique Rubio Ella Acompasado Y es que soy feliz componiendo estos versos Cantando en conciertos sin que la pasma me haga preso Cientos de sentimientos que libero al momento Para que entiendas ahora mismo como me expreso Saco todo lo que tengo en el interior de mi cora Fumo hierba oyendo mi voz y no abro la boca Miro sus ojos y mi mirada se disloca Me gusta verla en el espejo cuando se recoca Con su sonrisa que hace sonreír Artemisa Me dice que como artista no corra prisa Y es que entre tú y yo ha surgido una chispa Y la gente alrededor lo ha visto a simple vista Todo lo que veo delante me aparece hermoso Como en el presente sus brillantes ojos Cuando estoy con ella siempre me sonrojo Y por ello ahora mi cora no tiene cerrojo Una vida a tu lado me vuelve muy loco Mi coco estalla en mil cuando veo tu imagen Y es que solo imaginarte me sabe a poco Te dije te quiero pero solo me diste un margen Quiero que tengamos un felices para siempre Una historia en la que cabalguemos al horizonte Como puedo sentir mariposas en el vientre Por alguien que solo pude ver una noche Tu cuerpo semi desnuda en la ventana Los dos en la terraza viendo sol puesta en el alba Vamos corriendo a tumbarnos en la cama Y que sientas mi corazón latir en tu palma Siempre me tendrás para todo lo que quieras Pienses lo que pienses, sientas lo que sientas Pero hay una cosa que quieres de cualquiera Que vuelvas a ser como la chica que antes eras Todo lo que veo delante me aparece hermoso Como en el presente sus brillantes ojos Cuando estoy con ella siempre me sonrojo Y por ello ahora mi cora no tiene cerrojo Una vida a tu lado me vuelve muy loco Mi coco estalla en mil cuando veo tu imagen Y es que solo imaginarte me sabe a poco Te dije te quiero pero solo me diste un margen Todo lo que veo delante me aparece hermoso Como en el presente sus brillantes ojos Cuando estoy con ella siempre me sonrojo Y por ello ahora mi cora no tiene cerrojo Una vida a tu lado me vuelve muy loco Mi coco estalla en mil cuando veo tu imagen Y es que solo imaginarte me sabe a poco Te dije te quiero pero solo me diste un margen Oye Arge, tú sabes lo que siento cuando pienso en ella Es algo precioso Es algo que no quiero cambiar Yo solo quiero estar con ella Quiero que esté en mis días malos En mis días buenos Que esté en mi corazón Que esté conmigo Y sobre todo que esté aquí delante mía Ella